Bueno, fiesta, estamos de fiesta el día de hoy aquí en la ciudad de Ontario, por supuesto, festejando estas fiestas patrias mexicanas y centroamericanas. Bueno, y al hablar de fiestas, miren a quién tengo aquí a mi lado, a Héctor y a Marcela, por supuesto, de Café Tequila. Gustazo muchachos de tenerlos por acá. ¿Cómo te sientes, Marcelita, el día de hoy? Ay, me siento riquísimo aquí con el calorcito, preparada para subir al escenario y a ponernos a bailar con fiesta. Fiesta, como ella dice, precisamente hablando de fiesta, hemos hablado con la primera voz y hablando de, por supuesto, quién escribe de fiestas y quién sabe más de fiestas, nuestro gran amigo Héctor, ¿qué tal de tenerte por acá? Gracias, gracias, pues aquí estamos, como dices, listos para presentarle a toda la gente nuestro corte, nuestra más reciente canción que se llama Estamos de fiesta y pues ya tenemos un tiempecito, unos mesesitos de fiesta y seguimos de fiesta. Precisamente, bueno, también nosotros vamos a pasar por ahí un parte de su videíto también porque los muchachos, ellos, lo bonito de este grupo, entre en ambiente también, ellos escriben su propia música, ellos son, ¿quién escribió fiesta? ¿Tú o Marcela? Bueno, yo la escribí con idea de ella también, entre los dos participamos un poquito, sí. Oye, aparte de ser grandes amigos, muy decente, él dice así, no la meto, me cae. Ya sabe que se tiene que portar bien con las damas, ¿tú sabes? Efectivamente. Bueno, muchachos, el día de hoy los vamos a tener aquí en escenario, los vamos a ver, disfrutar, van a presentar, como ustedes dicen, a su bebé, a ese gran disco, muy bonito, dicho sea de paso. Cuéntenos tus proyectos, ¿dónde más se van a presentar? Y estamos ahorita con muchos proyectos, Carlos, aparte de este evento, tenemos muchos eventos privados, gracias a Dios nos está yendo muy bien, ya que el grupo, tú sabes que es versátil, tocamos música de todo, así que ya saben, para cualquier evento privado que tengan bodas, sobre todo de 15 años, estamos a sus órdenes. Así que ya saben, oye Héctor, ¿y dónde carambas? ¿Algo por ahí me dijeron que también ustedes dan clases de canto? Sí, claro, pues estamos 100% en la música, ¿no? Tenemos nuestras escuelas de música, academias en San Bernardino y Highland, para todos los que gusten aprender a tocar algún instrumento, a mejorar su voz, estamos ahí para ayudarles, claro. Así que ya saben, nosotros, bueno, vamos a subir ya a los escenarios, porque ellos están deseosos de cantar, así que vamos a ver qué tan buena es su música, así que no le muevas, no le cambies, quédate aquí con nosotros. Hola amigos, les saluda su amiga Marcela, del grupo Café Tequila, y aquí está Héctor también conmigo. Los invitamos desde la ciudad de Ontario a que nos vengan a acompañar, y sobre todo que nos sigan en nuestras páginas Facebook y YouTube. Recuerden que estamos a sus servicios, sus amigos de Marcela y Café Tequila. Aquí estamos sus amigos de Marcela y Café Tequila, esperando que se la pasen bonito. Bueno, nos vamos con nuestro primer single promocional, que dice, ¡Estamos de fiesta! Y esto es Marcela y Café Tequila. ¡A ver los malitos de arriba! Fiesta, te invito a mi fiesta, que toque la fiesta, vamos a bailar. Fiesta, te invito a mi fiesta, que toque la fiesta, que toque la banda, vamos a bailar. ¡Fiesta, te invito a mi fiesta, que toque la fiesta, vamos a bailar. ¡Fiesta, te invito a mi fiesta! ¡Fiesta, te invito a mi fiesta! No puedes parar, no puedes parar Te quédate más chicas tú que el baile Que suba, que suba, que baje, que baje Las chicas alegres me ponen contentos Con grupos, tortellos, puro sentimiento La batata, tocando, granza, bailando, un café Te quita todo, disfrutando Las chicas alegres me tienen contentos Pa' arriba, pa' abajo, pa' sentir pa' lejos Me siento, me invito a mi fiesta Me toque la fiesta, vamos a bailar Toro, con la mano arriba Tapa en la barriga Y comienza a brindar ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Fiesta, tequila Te pache Me toque el mariachi Vamos a escuchar Fiesta, ya no es de consueño Me toque el tonterio Vamos a bailar ¡Arriba, pa' bajar! ¡Arriba, papá! 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 Las chicas alegres me ponen contentos Con grupos, tortellos, puro sentimientos La batata, tocando, grasa, bailando En el café te quita todo, disfrutando Las chicas areitas me tienen contentos Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' dentro ¡Arriba, papá! Este ritmo alegre te va a contagiar ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! Saltando y bailando No puedes parar No puedes parar No puedes parar ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! Ya este me trae bien pálida Me trae como un manequí Lo encuentro por todos lados Pero ni se fija en mí Ya este me trae bien pálida Amaría casi estoy Si a mí duerme está la lengua De tanto quererlo yo ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! Lo miro pasar En un melén Para un frente Lo dejo llegar Para que se aviente Lo quiero besar Y no le hace gracia Se aleja de mí Me siento bien lásia Que pálida estoy Y más amarilla Por un besote Lo que no daría La pálida La pálida Ya este me trae bien pálida Amaría casi estoy Saber dónde está la lengua Que tengo quererlo yo ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! ¡Arriba, papá! Lo miro pasar En un melén Para un frente Lo dejo llegar Para que se aviente Lo quiero besar Y no le hace gracia Se aleja de mí Me siento bien lásia Que pálida estoy Y más amarilla Por un besote Lo que no daría Lo que no daría Lo que no daría Muchísimas gracias Quienes Para estar Quienes Para estar Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte En esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Marcela y canto de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna Eres tu linda boca, como volas Eres tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna Eres tu linda boca, como volas Eres tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo Cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño Ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte En esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna Eres tu linda boca, como volas Eres tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul, con tus lindos ojos, media luna Eres tu linda boca, como volas Eres tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Muchísimas gracias Nos vamos con esto que dice El sol no regresa Se la sabe Yo creo que si Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el fin se derrotina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Ay, cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo crea Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los huevos de puertos Se caen por las escaleras Y tras fallos que giran Las nubes que van Pero no me lo creen Soy sueños de habitación En un hotel en la carretera Y unas dotas de lluvia Yo guardo en esta humanidad Y cada por el colchón Al de mi cama ya desierta Esa mejor solución Para el dolor De mi cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo crean Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los huevos recuerdan Se caen por las escaleras Y tras fallos que giran Las nubes se van Pero el sol no regresa O Senior Y tras fallos que giran ¡Quieres que giran ¡Feliz mundo! Que el dolor ¡Feliz mundo! Que el dolor Y los huevos 함께 Are you? Aunque a esta altura un nuevo esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tanquiles las nubes se van pero el sol no regresa Y tras varios tanquiles las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tanquiles las nubes se van pero el sol no regresa Bueno, wow, vieron ese show, un show sensacional como solemos decir Marcela se lució, el grupo se lució, todos bailamos, estamos sudados Todo gran esfuerzo tiene un gran premio Y la Cámara de Comercio de Ontario me da el privilegio de poderles dar un gran reconocimiento a este gran grupo Entonces se los vamos a dar Marcela, le vamos a dar reconocimiento a tu como persona y a tu gran grupo a Marcela y Café Tequila Así que unas palabras que le quieras decir a toda la gente Pues a toda la gente, muchísimas gracias por todo su apoyo Y especialmente a la Cámara de Comercio por tenernos aquí una vez más Esperamos que no sea la última Lo hacemos con mucho gusto y representando a nuestra comunidad hispana Muchísimas gracias Así que bueno, felicidades muchachos, una gran actuación Y esperamos verlos pronto aquí en los escenarios de regreso Así que ya saben, comuníquense con Café Tequila ¿Dónde? En 951-283-0709 Y los ponemos en pantalla a quien es un poquito sordo Así que nosotros seguimos en este show Por supuesto, continuamos con Café Tequila ¡Gracias!